... Si estás en Madrid y eres un amante del arte y la moda... ...acércate a Fuenlabrada y disfruta de la exposición... ...que ofrece el diseñador Manuel Fernández. El artista madrileño ha querido que algunas de sus creaciones... ...tomaran forma en manos de Úrculo, Bucalele y Canogar... ...y ha conseguido más de una cincuentena de diseños de gran plasticidad.